Hablar al respecto de los métodos anticonceptivos. Existen métodos de corta duración, de mediana duración y también los definitivos. Dentro de los métodos de corta duración se encuentran las pastillas, que éstas van a simular el ciclo menstrual. También los parches, que son una liberación continua de hormonas y que no permite la ovulación. Y los hormonales inyectables, que pueden ser mensuales o trimestrales, igual actúan con la liberación de hormonas. Dentro de los métodos anticonceptivos de larga duración se encuentra el implante subterráfico, que éste va a tener una liberación continua de hormonas, permitiendo que no se ocurra la ovulación. Los dispositivos intrauterinos, que es el dispositivo de plata, el dispositivo de cobre, que causa una inflamación a nivel del útero o a nivel endometrial. Y también se encuentra el dispositivo de plata, que libera hormonas a nivel local, disminuyendo el endometrio. Y por último tenemos a los métodos anticonceptivos, que es la oclusión tubárica bilateral, que es la OTB en las mujeres, y la vasectomía que se lleva a cabo en los hombres. En ambos métodos se cortan los conductos, en la mujer la que va a llevar el óvulo al útero, y en el hombre la que lleva las espermortaciones en la manipulación. Es por eso que estos métodos definitivos, pues ya no obtuvimos en un embarazo. Si estás en búsqueda de algún método anticonceptivo, te esperamos para una valoración, y así decidamos cuál es el mejor práctico. Agenda tu cita con nosotros en Café México de Mujer a Mujer.